Enseguida le damos paso a Gustavo Hitch, consultor político, además de experto en comunicación electoral y de gobierno, para hablar sobre la gobernabilidad de Daniel Novoa a puertas de la consulta popular y referéndum 2024. Gustavo, un gusto tenerlo aquí en Unoticias. Bienvenido. Le saluda Javier Méndez. Javier, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a quienes siguen este espacio de comunicación y de información. Un gusto, Gustavo. Cuéntenos, estas tres masacres en dos días del pasado fin de semana, en pleno estado de excepción en nuestro país, ponen en duda o no tanto, usted lo dirá, estas medidas de seguridad que el gobierno de Daniel Novoa ha tomado para controlar el crimen. Y sobre todo, mencionando esto, quizás como un desafío de las medidas del presidente en vísperas de un referéndum clave para el gobierno. Bueno, es muy difícil asumir el hecho de que en tan corto tiempo el gobierno podría haber controlado la delincuencia y menos aún el tráfico. Sabemos por experiencias de otros países que han pasado por la misma situación, como México, como Colombia, solamente por citar dos, en los que durante décadas los distintos gobiernos, con sus fuerzas armadas, con participación ciudadana, con diálogos entre las autoridades y los representantes de estos grupos de delincuencia organizada en determinados momentos, y no se diga del narcotráfico a nivel internacional, han podido eliminar, erradicar esta situación. En tan poco tiempo me parece que esto en el Ecuador no podía ocurrir, evidentemente. los límites de una campaña de comunicación, de una campaña publicitaria que exacerba el optimismo en la ciudadanía durante algunos días a instancias del decreto 111 emitido por el presidente, en el cual el ejército sale a controlar las calles, sale a tomar el control de las cárceles. A ver, demasiadas expectativas y es una suerte de estrategia frustrada y frustrante para la ciudadanía, porque al final del día es engañosa. Creo que lo que ya toda la ciudadanía está empezando a darse cuenta y a constatar es que los límites del Plan Fénix, cuyos detalles nadie conoce, salvo algunas personas del gobierno, y de la gestión de las fuerzas de seguridad son evidentes para controlar esta situación tan crítica, tan en definitiva agobiante para la población ecuatoriana en todos los estratos. Gustavo. Y en vista de las elecciones, obviamente la incertidumbre es la que empieza a generar un mayor sentimiento entre toda la ciudadanía. Gustavo, entonces, ¿cómo podemos explicar a la ciudadanía que debe llevar al frente toda esta situación Daniel Novoa? Bueno, usted lo ha mencionado, pese a la militarización, al toque de queda, los secuestros, los asesinatos se han multiplicado en algunas ciudades del país, no cabe duda. Además, la ciudadanía teme que la violencia explote aún más cuando termine el estado de excepción, que entendemos que ya es el próximo 8 de abril. Esta nueva ola de violencia tiene lugar además cuando el país, insisto, se prepara para una consulta popular y referéndum. Algunos mencionan que esto no es más que un baño de popularidad para el gobierno. No, mire, Javier, yo creo que en una situación como la que estamos describiendo y como la que estamos enfrentando, las debilidades que tiene el régimen son algunas. Es imposible contener, limitar y no digamos derrotar a estas fuerzas en un medio de un conflicto interno que supone que el país está en guerra, tal cual reza ese decreto, y no contar con una estrategia integral en la que la ciudadanía participe, en la que la academia, en la que organizaciones no gubernamentales, en la que los partidos políticos, los movimientos sociales, los medios de comunicación y los acuerdos que puedan generarse a nivel internacional sean brevemente movilizados y de una manera planificada. Aquí lo que vemos son acciones de contención de las Fuerzas Armadas en la calle que han tomado el control de las cárceles y que han logrado la detención de 10.000 personas, pero solo 494 de ellas van a ser detenidas. Me parece que es un argumento muy ambiguo, por decirlo menos, el que afirma que esto se está produciendo para catalizar una negatividad de la percepción ciudadana en víspera de elecciones. Javier, esto no dejó de pasar. Nunca la delincuencia fue total ni medianamente controlada desde el decreto 111. Sin embargo, se aprovechó esa coyuntura para tomar medidas económicas, como el incremento del IVA, como el incremento del precio del galón del combustible, para afirmar constantemente que se va a reformar la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que los afiliados aporten más y para que se incremente el tiempo de aportación, pero para que se reciba al final, ya en la jubilación, menos cantidad de dinero. Y una serie de mensajes que han empezado ya a evidenciar un descontento por parte de los ciudadanos. El presidente no habla directamente, escamotea el debate con los diversos actores de la sociedad, se comunica básicamente a través de redes sociales, muy eventualmente con medios de comunicación, y comete los mismos errores de gobiernos anteriores vísperas de la consulta, sugeriendo o afirmando tajantemente que quienes voten no en la consulta popular son los aliados del narcotráfico y los aliados de la delincuencia. Aquí hay que considerar que la ciudadanía es consciente, en mayor o menor grado, del impacto de esas medidas económicas, del impacto al medio ambiente que se está produciendo desde tiempo atrás, debido a la extracción minera, sobre todo en la Amazonía, en la provincia de Napo, en el Yasuní, del incumplimiento de promesas del gobierno, y una de ellas precisamente fue la de que se iba a detener la extracción petrolera en Yasuní, y lo que termina siendo es incrementar los impuestos y decidir que durante un año más se sigue extrayendo petróleo de ese campo, que es en términos de la protección al medio ambiente vital, no solamente para los ecuatorianos, sino para el mundo entero. Ahora, Gustavo, ¿el alza del IVA impactará en estos resultados, o en los próximos resultados de la consulta popular del 21 de abril? Es la duda de los ecuatorianos, ¿no? Sabemos que repasando la popularidad o la aceptación de la ciudadanía a Daniel Novoa ha sido alta en los últimos meses, pero hay algo que no encaja aquí, Gustavo, ¿no? Y aunque los efectos reales de esta medida comenzarán a sentirse, o ya comenzaron a sentirse más bien desde ayer lunes, cuando ya empezó el 15% en el IVA, las encuestas, algunas al menos, comienzan a mostrar una caída de la imagen presidencial. ¿Es tanto así? Sí, es que es natural que el desgaste, Javier, empiece a producirse a partir precisamente de lo que le estoy diciendo. Mira, se firma, entre otras cosas, un tratado de libre comercio con la China, que fue desde el gobierno de lazo manejado en términos de una extraña opacidad, incluso en algún momento de la negociación se declararon confidenciales los detalles de este tratado, lo ratifica el gobierno de Daniel Novoa, y en ningún momento se menciona por parte del presidente cuáles van a ser las medidas que va a tomar para precautelar a los empresarios, para precautelar a los comerciantes, para precautelar a los emprendedores, para precautelar abajo de los agricultores, en el caso de que se produzcan afectaciones directas por un tratado que es absolutamente inequitativo en relación de la asociación que se produce con un país tan pequeño, depende del dólar, que no tiene la capacidad de producción ni de competencia que puede necesitarse con el ingreso, cuando empiecen a ingresar los productos de una potencia, de una megapotencia comercial como es la República Popular China. Y eso es uno de los temas, la gente no se olvida de que hay también condonación de deudas a grandes evasores o a grandes deudores de la banca privada o del sector privado que han sido facilitados por este y por el anterior régimen. De manera que ese desgaste empieza a ocurrir por todo este entorno de inseguridad, por este entorno de un manejo económico y de una propuesta de intervención en el campo de lo económico que empieza a reducir el tamaño del Estado. Ahora, Gustavo. Que empieza con despidos. Y este clima es lo que estamos viendo. Hay un 35.7% de desaprobación en este momento a la gestión del régimen en alrededor de 120 días de ejercicio de su mandato. Ahora, Gustavo, ¿cómo va a afectar entonces el resultado de la consulta popular al gobierno de Daniel Novoa teniendo en cuenta esas tesis políticas, ¿no? Política que aconseja que los aumentos de impuestos no deben estar cercanos a procesos de votación. Pero se la jugó Daniel Novoa. ¿Hacia dónde va el país entonces luego de esto? Vamos a ver, Javier. Eso es todavía un tema especulativo. Es decir, ¿en qué sentido? Tiene que estar sujeto a lo que hagan otros actores de la política y no solamente el régimen para promocionar la importancia de las preguntas que componen la consulta popular y el referéndum. El sentimiento de que el país está viviendo en medio de una seguridad que no ha sido controlada de que el desempleo sigue siendo una preocupación fundamental de que hay un proceso migratorio similar o mayor al que ocurrió durante la crisis bancaria. Son temas que pueden ser explotados entre los que ya mencioné anteriormente por parte de otros actores políticos y sociales en medio de la consulta popular. ¿Cuánto pueda inclinar la balanza a favor del no o a favor del sí? Es algo que todavía no sabemos, pero sin ninguna duda sí es evidente que los resultados, si es que son manejados de manera transparente por el Consejo Nacional Electoral, van a influir también en los resultados de las elecciones previstas para enero del próximo año. Esa es otra deuda pendiente, Gustavo, lo del Consejo Nacional Electoral. ¿Y cómo puede afectar entonces la situación del sistema judicial o toda esta tramada de corrupción que se encuentra ahora mismo incrustada en el país? Gustavo, hemos visto hace pocos días esta novela de corrupción en Ecuador que hasta el payasito del circo está involucrado. ¿Realmente se está depurando el sistema judicial en este país y cómo puede afectar esto también en la gobernabilidad de Daniel Novoa? Es clave. A ver, aquí hay dos situaciones. Primero, por parte de la propia función judicial debe iniciarse y garantizarse un apoyo al trabajo de depuración en esa función. Tenemos por lo menos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al doctor José Swing, que es un personaje intachable y que impulsa un aire de renovación al interior de esa entidad. Pero la función judicial está compuesta por varios otros organismos. Hay un trabajo que se está realizando también al interior del Consejo de la Judicatura, pero el tema es sumamente complejo. Toma tiempo y debe haber una transparencia y una acción decidida que de raíz corte la corrupción que está además encadenada, que está anclada a la corrupción que usted señala y que es manejada desde tanto el sector público cuanto de la misma empresa privada y en la que se involucran a actores también vinculados con el narcotráfico, con la mafia internacional. De modo que esa es una tarea sumamente fuerte y el otro aspecto es el comportamiento o la definición que tomen las fuerzas políticas que están actuando en el país y que son muy visibles alrededor de la Asamblea Nacional y con las cuales además con las fuerzas mayoritarias el gobierno del presidente Novoa ha generado un llamado acuerdo de gobernabilidad que termina a la larga siendo un acuerdo de reparto, un acuerdo de pactos de regalada la gana, un acuerdo en el que se favorecen a ciertos actores pero no se consideran estos temas y no hay una intervención de la ciudadanía para garantizar de una manera participativa la transparencia de lo que se decide entre el gobierno y estos bloques de la Asamblea. Mire usted, los dos bloques principales de la Asamblea, los más numerosos son quienes tienen mayor número de personas y siendo investigadas por la fiscalía en tres procesos al menos gravísimos que tienen que ver con la red de corrupción y la justicia. Uno de ellos es el caso Purga, ¿no? A ver si... Uno de ellos es el caso Metástasis y hay casos que todavía no han sido desarrollados y procesados totalmente como el caso Gran y Hermano. Así es. Y ahí tenemos fuerzas políticas, operadores políticos de las dos organizaciones con las cuales el gobierno apuntala ese acuerdo de gobernabilidad. Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. Muchos temas todavía por analizar pero seguramente lo tendremos en próximas entrevistas. Gracias por su tiempo. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación, Javier. Gustavo Hitch, consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno hablando de la gobernabilidad de Daniel Novoa a puertas de la consulta popular en este mes de abril.